¡Lucharán! ¡A ganar Abismo Negro! No importa si es en dos o tres caídas, sin límite de tiempo. Sí, señoras y señores, en la esquina de los Vipers, la gente de Neza dice, ¡Arriba los Vipers! Un hombre, este hombre no necesita, escucha Pentagón, no necesita limpiarle el calzado a nadie, porque tiene talento, personalidad y belleza, porque es Vipers. Tu papá, te lo presento, ¡Abismo Negro! Amigos de Neza, ustedes estarán de acuerdo en que solamente voy a presentar al luchador técnico. Hoy por hoy, el mejor. Aquí lo tienen, sin tanto grito, sin tanta algarabía, como otros compañeros abusan. Nada más para decir que el mejor es ¡Pentagón! Pero antes decías que era traidor. ¡Ay, Pentagón! Antes, Maroñas, decías que era traidor. Ahora es el mejor luchador. Si son iguales. Por eso nadie quiere a los negros. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Bueno, pues, mis queridos caladuras, vámonos, vámonos a la batalla. Primera caída, Abismo Negro contra Pentagón. La invitación para que todos los días de lunes a viernes, 7 a 8 de la mañana, canal 4, sea Pasión Deportiva. No me quites mi espacio, por favor. Todos los días de lunes a viernes, canal 4, Pasión Deportiva. Si usted tiene Skype, lo puede ver en Skype. Si usted tiene Cablevisión, también lo puede ver en Cablevisión. De 7 a 8 de la mañana. No se duerma, vea este programa si usted quiere entretenerse. Pietrasanta o Santa Pietra, como usted lo prefiera. Y el rey, el rey, don Arturo. Muchas gracias, compañero. Que vaya todo eso a saludarle, con mucho gusto. Así es de tratar a tus... No, 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 porque no digas así, por favor. La voz de los horóscopos de hoy mismo. Qué linda, ¿no? Siempre la escucho para, antes de salir a trabajar, la escucho para saber qué me depara las estrellas. Pues a ver qué le depara... Qué le depara octagón... Qué le depara pentagón una golpiza. Eso dice Isela en sus horóscopos. Ella pronosticó que hoy abismo negro iba a barrer con la humanidad de pentagón. Ya se equivocó. Pues mira, le ofrece la mano y nada. Naranja, dulce, limón partido. Es un bajadero pentagón. Es un corriente. Un vulgar, un prosaico. ¿Por qué defiendes a un hombre que te traicionó? ¡Ay, Sandunga, mamá, por Dios! Ahí fue faul. Ahí fue faul. ¿Por qué defiendes a un hombre que odiabas? No, 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 espérame. ¿Lo odiaba? No, no, tampoco lo odiaba. A un luchador profesional, pentagón. No lo pierdan de vista, ¿sabes por qué? Por sus lances. Porque es espectacular. Aquí abismo negro sacando partido. Sacando ventaja en eso de que quería saludar, quería saludar. Ya lo madrugó. Me pareció un faul, pero bueno, así lo dejamos. No lo marcó el chocolate. Y ni hablarse. El chocolate dice que no, bueno. Pues vamos a creerle en esta ocasión. Dice abismo negro que no fue faul, que fue en el muslo. Así lo explica gráficamente. Ah, mira nada más. No, qué castigo, qué castigo, ¿eh? Qué momento vive abismo negro. Pero muy legal. Mira, aquí lo está amarrando. Ya lo amarró, de hecho. Sí, abismo negro está en plan posesivo del personaje. Y ya le empieza a quitar las cintas de la máscara. Poco a poco. Pero como está amarrado, pues está en posición de que no puede hacer nada. Simple y sencillamente va. Dios guarde la hora, como decían ahí en el pueblo. Mira nada más, está llorando. ¿Para qué te cambias de bando, Pentagón? No estarías llorando, estarías disfrutando. No tendrías que enfrentar a un macho. Muy, muy maltrecho. Vemos a Pentagón. Y no es para menos. La lucha acaba de empezar. ¡Sí, abismo! ¡Sí, abismo! ¡Sí, abismo! Estaremos en Jalapa, Veracruz. Jueves 16 de abril. Jueves 16. Jalapa. 17. Viernes 17. En el puerto, en el auditorio Benito Juárez. Que es donde nació Triple A, por cierto. Efectivamente. Como ya no tienen equipo de primera división, pues vayan a la lucha. Esa sí es de primera división. Y además llevan sus pancaras. ¡La rueda, la rueda, la rueda! El Viper de mi compadre Zúñiga y el Atlante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 16, Jalapa. Seguramente en la arena Jalapa veremos a estos luchadorazos. Vean la repetición. ¡Sensacional lance! 17, Auditorio Benito Juárez de Veracruz. Como decía mi papá, vamos a morirlos ahora que están enterrando gratis. Bueno, pues ya lo decía tu señor padre. Mira, vamos a vivir esto. Es espectacular. Lo estamos viviendo en cámara lenta. Pero qué plasticidad y además exacto el vuelo. Exacto. La forma de proyectarse de abismo negro. Ya ha ganado la primera caída. Ya está en la bolsa. ¿Sabes qué? Fue al vestidor abismo negro. ¿A qué iría? ¿A hacer pipí? No creo. No creo, ¿verdad? Ya trae una silla por lo pronto. Mira. Pero él no la necesita. Espérame. No, ¿a qué se va a sentar, Arturo? No lo defiendas. ¿Qué se va a sentar? Mira. Ya le va a sonar a Pentagón. No, eso no lo tiene que hacer. Él es un buen luchador. Ya lo demostró en la primera caída. Que siga por ese tenor. Que siga así, demostrando su clase. Por lo pronto estamos en el intermedio, vamos. Entre primera y segunda caída. Ahí le va a decir siéntese. No que siéntese ni que nada. Le va a sonar. Primero lo lleva a las cuerdas. Y así lo proyecta. Así ha quedado ya Pentagón. ¿Qué ritmo trae Abismo Negro? Pero yo decía, Arturo, que no ha sido nada fácil para Abismo Negro. Son muchos años como profesional. Muchos años. Y hasta ahora está impactando. Él se ha preparado a conciencia. Hay muchos luchadores que ya hasta retirados están. Y este hombre va para arriba, para arriba, como la espuma. Ya posee un colmillo largo y retorcido como los elefantes. Le arrastra el colmillo. Se sabe pasear. Sabe caminar en el cuadrilátero. Qué entradón en el torneo de cuatro caminos. Cuando le aplicó a uno de los gemelos Brennan en el martinete. Para acabar con las aspiraciones de luchadores. Un par de aspirantes a luchadores inútiles. Buenos para nada en el cuadrilátero. Que se dediquen a corretear cante. Eso quiere decir que la lucha no es fácil. Y ellos ya no van a poder continuar en la lucha libre. Cosas perdidas. Ya, ya lo dije. Y lo reconozco. No son historia para la lucha libre. Más que un triste... Pues y amargo pensamiento para ellos. Ya fueron historia, ¿no? Y risa para los luchadores. Caray, autocillazo. Esto sí es la realidad. Mira, aparece quien. ¡Oh, caray! Qué manera de darle crán al alacrán y Pentagón. Pentagón está regresando a la batalla. El chocolate le dice, con la silla no. En la cara no le pegues, que de eso vive. Con la silla que midas, serás medido. Serás tranqueado. Y vamos, le va a hacer lo mismo. Lo va a proyectar a las cuerdas. Y de ahí lo va a trompicar. Lo mismo, exactamente. Mira, se la cambia y vámonos. Ahí está la silla. Perdón. Está mucho polvo en el medio ambiente. Con tanta quemazón de bosques. Desgraciadamente, bueno. ¡Vámonos, Martinete! ¡Martinete! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ay! Bien, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ahora! ¡No, Pentagón! ¡No lo hagas! ¡No, Pentagón! ¡Ahí está la campana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mismo lo tiene! ¡No, no! ¡Lo tiene! ¡A la una! ¡Ay, a la una nada más! ¡Y lo tiene uno, dos! Padre, si nos escuchas, vamos a ver la repetición. Que síganla bien, Pentagón. Nos escucha ahí bien Jesús Úñiga. Ya puede hablar. Bueno, pues aquí estamos muy de cerca. La verdad es que no debió desaprovechar la oportunidad, Abismo Negro, de darle el martinete a este traidor, a este señor Pentagón. La verdad es que debería mejor ponerse a dieta y entrenar más en el gimnasio para tener un nivel de Viper. Esperaremos el momento de platicar con Abismo Negro. Y déjame preguntarle. Mira, Abismo, le vas a ganar, tú eres el mejor. Mira, ya le dije a ese mugroso, después de mí, ya no eres igual. Después de mí, la oscuridad total. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí en un intermedio para que ustedes oigan cómo van viviendo, cómo van sintiendo los luchadores. La batalla, qué bárbaro. Bueno, pues por lo pronto, suena silbatazo para tercera y definitiva caída. En Toluca ganó por medios legales. Abismo Negro, ahora va por la revancha. No hubo duda, no hubo duda, estoy de acuerdo. Pues ahí, por ahí que el tirante le metió el pie. Bueno, sí, sí, pero vamos. En esta función no está el tirante. Fuso condiciones a Abismo Negro, ¿no? Porque fue a renovar su guardarropa. Ay, su guardarropa. No me digas eso, Arturo. En serio vas a verlo, ya lo verás, eh. Mira, Abismo Negro. No, no es broma, eh. En serio, Andrés. Y cómo, bueno, pues porque, mira, se la pone de a pechito al rudo. Pero también, ya vi la chocolate, ¿no? No, espérame, pero cómo un luchador puede distraerse. El que se precie a ser profesional va a la batalla, no al referee. Le dejas toda la alternativa. Cuando salió el silbatazo ya estás en batalla. Y por estar alegando con el mejor peinado del planeta Tierra el chocolate, pues simple y sencillamente, pues se le fue. Se le fue el avión y ya está pagándola. En el pecado está llevando la penitencia, compadre. Ahí por lo pronto tenemos, mire, nada más. A la una, toma y daca. Lo derriba Pentagón. El salto del tigre. Es lo que quería ver. Mira, ah, qué bonita, qué bonita, la verdad. ¿Viste cómo enganchó? Qué facilidad, qué facilidad tiene Pentagón para hacer las cosas. La cegadora, mira, nada más. Está sacando las domingueras. Y mira cómo remata con la quebradora. Amigos de Televisa, ustedes estarán de acuerdo con la clase de Pentagón. Es un luchador que sabe los secretos. Perdió la zapatilla. Sí, por razón. Pero no le hace, no le hace. Ay, míralo, le amenaza, sí, porque ese olor, con esas zapatillas que usaba el Chololo Díaz, digo, las medias del Chololo Díaz, huelen a gruller y no otra cosa. Entonces, por mareo lo iban a descalificar. El Chololo Díaz, jugadorazo, que metió un gol en Maracaná para que la selección mexicana se impusiera a Brasil. Dos goles por uno. Uno fue del Chololo Díaz y otro de Chalo Fragoso. Aquí está perfectamente Pentagón. Ya, ya, esto no es fútbol. Bueno, ya nada más. Vino, vino a mi memoria. ¿Qué quieres? La memoria me traicionó. Está contando ya el chocolate. En malas condiciones. Está Abismo Negro. El público quiere que no se levante Abismo Negro. Está diciendo que no cuenta el chocolate. Pero termina. Casi, casi, casi. Casi. ¿Y en qué va? ¿En qué va? ¿En qué va el chocolate? Se va a subir Pentagón y también lo hace Abismo Negro. Así que no termina en esta ocasión la batalla. Va y platica con el chocolate. Le dice, el señor ya no cuente. Ah, que empiece. Se va a contar uno de vuelta. Sí, lo hizo. Ja, ja, ja. Qué descarado esto. Y le ganó segunditos que sirven para tratar de reponerse. Falla Abismo Negro. Se lastima la parte posterior del muslo. Pero, ah, qué buen juego de cuerdas tiene Pentagón. Qué bien se lo lleva. Vamos a ver. El chocolate cuenta uno. El chocolate cuenta dos. El chocolate lentísimo. Pues sí, lentísimo. No puede ser esto. No puede ser. Y viene, sigue, sigue la batalla. Pues sí, no puede ser. Oye, yo pregunto una cosa con toda seriedad. ¿Por qué siempre los referees echan a perder una batalla, Arturo? No, no le he echado a perder. Aquí sí cuenta normal, se acaba la batalla, se acaba la lucha. ¿Cómo sabes que se levanta uno? Mira, 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 mira. Y liche dos. Mira. Y liche dos. Este es el colmo de los colmos, ¿eh? Espérame. Y cuando lo hace Pepe Casas está bien, o sea. No lo hace. Dime dónde lo hace Pepe Tropicasas. Dime. Andrés, no defiendas causas perdidas. Ok. Dime lo que tú quieras. Ahí está. Pero nunca lo hace. A la una. A las dos. Mira. A la una. No, no. Y liche uno. Y liche dos. Y liche ya no más dos. Y el payachito Pilín se lo va a llevar. Bien, Fable Sotote. Uno, dos. Le gana la batalla. Sí, señor. Se la gana por colmilludo. Se la gana por menos berrinchudo. Se la gana por estar concentrado. Se la gana porque no se fue a pelear con el referee, sino pelear contra el mundo. Ahí está. Ese es Obismo Negro. Ah, qué faul. Vamos. No, no, no. No, ya lo decía. Echó a perder la batalla. Echó a perder todo. No puede haber personas así en la lucha libre. Este chocolate se tiene que ir de la lucha libre. Eso no es avivarse, Arturo. Discúlpame. Ya, ya, ya. Con todo respeto. Quieren llorar. Quieren llorar. Quieren llorar. Quieren llorar. Esto es un robo en despoblado. Vamos. Mira el público. El público está furioso. Así como estoy yo. Yo estoy muy enojado. Enojado porque el chocolate no debe estar ahí en la superficie de Estados Unidos. Estás enojado. Tú te sales por la tangente de la forma más hábil. Pero mira, mira. Ay, bueno, pero ahí dice que él no sabe nada. Señor. Bueno, ahí está el comisionado. Váyase. Bien, bien por el comisionado. Sabes que es un error de Pentagón y no lo quiere reconocer. Es por estar peleando con el referee. ¿Qué se tiene que estar peleando con el referee? Vamos a ver a Jesús Uniga. Y bueno, efectivamente tenemos aquí Abismo Negro. Abismo. Sin duda has demostrado que eres el mejor. Claro que sí. Ya le demostré temudroso. Sabandija humana. Y le demostré, al igual que a los gemelos Brenna, que tengo cualidades. Y si no es un mariquita que acepta ese reto por el campeonato que él tiene ahí y que aquí hace falta. Ya lo dijo. La lucha debe ser por el campeonato. La lucha debe ser por el campeonato. Pero voy a preguntarle a Pentagón. Ya van muchas veces, no sé cuántas. Exponga el campeonato de una vez. Primero os pongo la máscara. Primero os pongo la máscara y posteriormente el campeonato. Porque tú bien sabes que no me ganó bien. Me faulió. Me faulió. Y toda esta gente sabe que Abismo Negro no me está ganando bien. ¿Qué importa que lo faulé? Exponga el campeonato de una vez. Primero la máscara. Máscara contra máscara. Si es tan hombre exponga las dos cosas, pero de una vez. Soy lo suficientemente hombre para exponerle el campeonato. Pero primero la máscara. Pero antes que nada hay una tercera opinión que quisiera consultar. Señor comisionado. ¿Qué le reclama usted a Abismo Negro? No, no le estoy reclamando a Abismo Negro. Es al referí. Lo que pasa es que hizo una mala decisión y todo. Y va a ser suspendida. O sea, la decisión ya la dio. Pero de todas maneras se va a ver en la comisión de Box y Lucha. Bueno, entonces van a suspender al referí. Efectivamente por esa decisión. Bueno, ¿y de cuántos días o sería una sanción económica? No señor, fue faul ahí. Pues eso ya se verá en la comisión de Box y Lucha del Estado de México. Bueno, la decisión puede ser 15 días, un mes. Gracias, señor comisionado. Unos 12 años, hombre. Ahí lo tiene. Pero fíjate qué respetuosa la comisión. Mi respeto, sé. Bien, además. O sea, falta la redundancia. Porque le dan primero la razón al referí en respetar lo que él vio. Y después analizan que actuó mal y lo suspenden. Muy bien por la comisión. Y por esta causa, esto que vemos es será suspendido el chocolate. Mira, esto es muy fácil, Arturo. Con todo respeto que me mereces tú, Jesús. Pero Jesús decía en la entrevista, ¿qué importa que sea faul? Así que él reconoce que es faul. Sí. Sí. Él reconoce que es faul. Y al reconocer un Viper, el Viper mayor, pues él mismo se está enterrando. Sí, sí, lo dijimos desde el principio. Entonces, esta lucha era para Pentagón. Para mí no cuenta esta batalla. Todavía no acababa. O sea, no puedes decir. Fue en el faul. Mira, mira. Y después viene el conteo. No, no, no. El público lo vio muy claro. No fue. Del verbo. Déjenme llorar. Porque estoy herido. Nada que... Yo no estoy herido. No estoy herido. Centroamérica. Pero no me gustó. Con mucho gusto les dedicamos los berrinches de Maroñas. A través de Televisa. Triple A.